Los trabajadores de diferentes instituciones educativas de la entidad se unieron para exponer una serie de problemáticas que persisten en ellas con sus directivos y rectores desde hace meses. Representantes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán y el Instituto Tecnológico Superior de Páscaro dieron un mensaje ante los medios de comunicación en la que denunciaron malos tratos y hostigamiento hacia los trabajadores. La catedrática Annelisa Martínez del Río, profesora de la Universidad de la Ciénega, mencionó que uno de los temas que han ocasionado problemas es que lleguen los titulares de los planteles, que define el gobernador, lo que ocasiona que lleguen perfiles no aptos y solo recomendación o imposición de mandatarios estatal. Pues vamos a tener un conflicto de interés que siempre ha estado ahí pero que ahora es inadmisible y este conflicto de interés se traslada a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores. Otra cosa que tenemos en común es que no profesamos ninguna afiliación política, no estamos adscritos a ningún partido. ¿Qué indicó la profesora de tiempo completo de esta institución, Gabriela Arias? Nuestra situación en este momento es, no nos han pagado la segunda quincena de noviembre, las dos quincenas de diciembre, no nos han pagado absolutamente nada del aguinaldo 2020, no nos han pagado la segunda quincena de enero ni las quincenas de febrero, las que están corriendo de febrero. La federación ha declarado abiertamente que el recurso está acá en el estado desde hace tres semanas. Con imágenes de la cadena de Hernández, información de El Morales, Agencia Cuadratin.